Senadora Beatriz Paderes estuvo presente en el primer informe de su compañero en el Senado, Jorge Carlos Marín Ramírez, del cual dijo tener buenas ideas y con el cual se ha hecho una gran mancuerna de trabajo. Y el grupo parlamentario del PRI está presentando iniciativas que se relacionan con el desarrollo de la sociedad y sobre todo con la defensa de nuestras instituciones democráticas. Nos parece que la conquista de la consolidación democrática, de la evolución democrática de la República es crucial. La funcionaria mencionó que los senadores del Tricolor tienen una perspectiva muy federalista, por lo que defienden y buscan que se tomen en cuenta a los estados y no se sigan reduciendo los presupuestos para ellos para que sigan vigentes en la toma de decisiones.